Top 5 Barbies humanas más hermosas del mundo La moda de transformarse en una muñeca humana crece día a día en todas partes del mundo. Desde Ucrania hasta Norteamérica, son muchas las jóvenes que abusan del maquillaje y las cirugías plásticas para perfeccionar su imagen. Hoy conocerán quiénes son las 5 Barbies humanas más impactantes del mundo. Número 5. Dakota Rose. Dakota Rose o estrenga mejor conocida como Dakota Rose o Kotakoti, es una modelo estadounidense que desarrolla su carrera en Japón. Es denominada la Barbie humana por su apariencia dulce y bonita, además de su parecido físico. En 2011, abrió su blog publicando una autofoto, la cual llamó la atención. También tiene un canal de YouTube donde sube tutoriales de maquillaje y habla de moda japonesa. Sus vídeos han alcanzado las 50 millones de vistas. Número 4. Venus Angelic. Venus Isabelle Palermo, su nombre artístico es Venus Angelic, es una youtuber conocida por su apariencia de muñeca. Nació en Suiza pero vivió en Londres. Comenzó a subir vídeos a la plataforma a la edad de 13 años. Su estilo, vestimenta de suel Lolita, voz y maquillaje hicieron que fuera conocida como la muñeca viviente. Su vídeo de YouTube, Autolublikeadol, se hizo viral en marzo de 2012. Número 3. Olga Olenik. Se llama Olga Olenik, pero en la red es conocida como Dominika El Sandió. Es diseñadora de moda, vive en Odessa, Ucrania y es una nueva víctima del síndrome de las Barbies vivientes. Según comentan, solo se ha hecho una operación, para equilibrar la proporción de sus nuevos implantes mamarios con la de sus caderas. Dominika El Sandió intensifica su parecido usando lentes de contacto, ropa, ceñira y maquillaje siguiendo la estética Barbie. Número 2. Anastasiyash vagina. Anastasiyash tiene 19 años. Esta Barbie ucraniana se destaca por adoptar una técnica estética basada en animaciones por computadora. Sus rasgos de Barbie incluyen una fina cintura, facciones muy definidas y un pelo brillante tenido de púrpura. A esta muñequita tarda más de una hora diaria en maquillarse, pero al final consigue verse como sus personajes favoritos, los cuales idolatra. Número 1. Valeria Lukianova. Es una modelo y animadora residente de Ucrania. Conocida por su parecido a una muñeca Barbie, muchas fuentes la describen como una muñeca Barbie de la vida real y Barbie humana. Para lograr este efecto, Valeria utiliza maquillaje y lentillas. Declara que se ha hecho poner implantes mamarios, pero que el resto de su cuerpo es totalmente natural y delgado debido a los entrenamientos de gimnasia diaria y una dieta especial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!